Lo primero la bienvenida a Miguel Ríos por venir aquí a Gredos a estar con nosotros, a Músicos en la Naturaleza. Ya estuvo en Músicos, siempre que le hemos llamado para apoyarnos o para divulgar músicos, ya está con nosotros, estuvo en Madrid también cuando hicimos 10 años y hoy estamos encantados que esté aquí. Bueno, hoy simplemente hemos querido recorrer con él, por primera vez, esta pequeña calle de la fama o senda de músicos en la naturaleza que hemos hecho, donde hemos querido reflejar un poco los músicos, los artistas que han pasado todos estos 14 años por las diferentes ediciones. Hemos tenido que elegir a algunos, lógicamente nos hubiera gustado tener a todos, pero tendríamos que haber llegado a la una grande, seguramente. Y bueno, yo creo que es representativo de lo que han sido estos años. Y quién mejor que Miguel para revisarlo con nosotros, para darla a conocer y para que se convierta un poco en ese sitio que a todas las personas que vienen cada año a Músicos en la Naturaleza le gusta, de poderse hacer una foto con el artista que estuvo ese año que lo pasó también o con el artista al que adora y le gusta. Y eso nos va a dar esa posibilidad, aparte de poder enseñarlo cada vez que tengamos oportunidad, porque nos gusta enseñarlo, nos gusta hablar de músicos y de la historia del festival. Disculpadme, estoy aquí con él. Y nada más, esperamos que este año volvamos a tener una edición magnífica de músicos. Podemos tener más de 10.000 personas aquí, como hemos tenido otros años, en buena música, con buena sierra, que eso siempre nos toca. Luna, no es luna llena, pero casi, con lo cual también. Y bueno, con la gente que se acerca cada año a estar con nosotros, que van a poder disfrutar del festival. Y como antes hablabas con Miguel, aunque sea accesorio, es importante de la buena temperatura que va a hacer esa noche el músico, seguramente. Nada más. ¿No preguntáis? Muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos. Imagino que todo un honor encontrarse en este Paseo de la Fama para también todos los músicos que han venido a este festival. Pues sí, buenos días. La verdad es que subir a Gredos siempre es muy gratificante, porque lo primero que haces al abrir la puerta es oler la naturaleza. Este golpe de olor a vida, a vida sana, es algo fundamental. Y eso también pasa un poco cuando tú subes en el escenario. Yo recuerdo que cuando actué tenía la impresión de que estaba haciendo una especie de plegaria a la naturaleza para decirle que, diciéndole que queríamos respetar, que queríamos trabajar para la difusión de su buen estado de salud. Y veíamos que hacer este festival podía tener dos finalidades. Una es concienciar a la gente que viene y otra es divertirlo. Y divertirlo concienciando es algo que creo que es de bastante valor para la cultura y para el desarrollo del ser humano. Y claro, que tengamos la posibilidad de tener aquí una de las atracciones que se están divulgando hoy, que es un recuerdo casi corpóreo de gente que ha pasado por el festival, pues quiere decir que estamos dejando huella y que estamos haciendo algo que está creando, en cierta forma, historia. El hecho de que se siga haciendo y que se siga intentando llegar a los mismos fines que la preservación de la naturaleza nos tiene que obligar a ser mucho más cautos y mucho más trabajadores en favor de este fin. Y por eso yo creo que en este sentido hay que abandonar cualquier tipo de sectarismo y hay que dedicarse plenamente a proteger la naturaleza y protegerla en todas las temporadas, en invierno, en verano, en otoño, en primavera. Quiero decir con eso que para que paremos los incendios y que para que hagamos la destrucción de la naturaleza primero tenemos que empezar a tomar conciencia de que somos nosotros, los seres humanos, los que la degradamos. Y que entonces, de alguna forma, debemos empezar a aprender a vivir en consonancia con ella porque si no, no será nuestra vida, sino será nuestra tumba. Gracias.